Por suerte, gracias a Dios y a la gestión de la comuna, bueno, hay dos viviendas en lote propio que se están ejecutando. Hay una que está en la etapa final de pintura y la otra está en un 75, 80% avance, así que venimos muy conformes con eso, contentos, y gestionando, bueno, para otras familias que también lo están solicitando. Muy bien. Este tipo de viviendas, las que se construyen con lotes propios, el gobierno de la provincia asigna una serie de partidas, lo administra la comuna, ¿consensuado con los propietarios de la casa? Sí, en realidad los interesados tienen que pasar por la comuna, se arma todo un expediente, se arman carteras con distintas documentaciones que exige la provincia, y eso se envía justamente a la parte de vivienda, al departamento de vivienda, para ser analizado. Desde la dirección de vivienda son los que determinan quiénes son los adjudicatarios a cada planta y cuándo se ejecutan. Bien. ¿El adjudicatario de esta vivienda puede programar el estilo de la casa o son casas ya preestablecidas con estilos predefinidos? No, son modelos predeterminados que vienen desde el departamento de provincia, desde la de la provincia. Bien, de vivienda. Había un modelo, nosotros lo llamamos el más tradicional, pero bueno, justamente en este caso, la vivienda que está más avanzada es el modelo anterior y la última es el último modelo que se está llevando a cabo, pero por parte de la provincia. Eso es, son planos que ya vienen predeterminados. Bien. Si el dueño de la vivienda quiere hacer una mejora sobre, no sé, la calidad del piso, si tiene cerámica y quiere poner porcelanato, si la abertura es, o sea, un tipo de aluminio y quiere poner línea módena, que elevan los costos, ¿se tiene que hacer cargo el titular de la vivienda? Sí, sí, en realidad todas las modificaciones siempre tienen que ser para mejor, todo lo que se modifique, hay un plan base y el resto sí iría al cargo del propietario. Pero de todas maneras siempre hay que tener en cuenta que, bueno, el dinero que mandan desde provincia es en cuotas, o sea, en distintos plazos, entonces, bueno, generalmente se pide más ayuda por parte del propietario porque, bueno, es un trabajo en conjunto. Seguro. ¿Y el propietario entiende la situación? Sí, sí. Sí, sí. El propietario gracias a Dios, al menos en esta localidad, al menos entienden y participan. También la misma comuna los hace parte en función de que ellos elijan los revestimientos, de que ellos elijan el color de la pintura, de que ellos elijan las verduras. Bueno, eso también los hace parte porque al fin y al cabo va a ser su vivienda. Bien, quiere decir que en los próximos meses se estarán entregando estas viviendas en corto plazo. En corto plazo. Hay una que, bueno, tenemos que hacerle los detalles y ya se pudiese inaugurar, que eso también es una gestión y, bueno, la otra, o esperemos que perfectamente sí y que surjan nuevas acudicaciones.